Hola, soy Pablo de Dragonfly y quiero anunciaros que el próximo día 8 de septiembre estaremos actuando en Monterrey de nuevo, en el Salón Morelos. Estaremos presentando nuestro nuevo disco Genesis, que ya lo tenemos aquí. Así que un saludo de parte de toda la banda y esperamos veros muy prontito ahí con todo el rock. Soy fuerza y debilidad, soy agua, soy fuego, soy cielo e invierno, soy tu castigo y también tu perdón. Soy carne, soy hueso, soy ruido y silencio, soy muerte y resurrección. Soy calma, soy miedo, soy odio y deseo, soy esa esencia del alma por despertar.